Bienvenidos a mi canal, suscríbete. Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el nombre de tu canal de YouTube. Lo primero que vamos a hacer es entrar en Google Chrome. Ya estando ahí le vamos a poner youtube.com. Se nos va a abrir la página principal de nuestro canal. Y le damos en nuestro icono. Ahora dale clic en tu canal. Ya que estés dentro le vamos a dar clic en las tres rayas que aparecen a un lado del logotipo de YouTube. Y ahora vamos a darle en configuración. Se te va a abrir esta pantalla. Y nos vamos a ir a editar en Google. Aquí es donde vas a cambiar el nombre de tu canal. Yo aquí ya lo estoy editando. Y una vez que estés conforme con el nombre que le pusiste, le das en guardar. Ahora se va a abrir esta otra pantalla y le puedes poner el alias. Vamos a confirmar que haya quedado bien. Aquí está el nuevo nombre. Y por ahora sería todo. Espero que te sirva mucho, que lo pongas en práctica. Miren, aquí les muestro. Este es el nombre que tenía anteriormente en mi canal. Y aquí aparece el nuevo nombre que le puse, que viene siendo Aprendiendo Cosas Útiles y Divertidas con Marta. Espero que te haya gustado mucho y si te gustó, suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Adiós.